Miriam Blasco fue la primera deportista española en lograr un oro. Para lograrlo, debió vencer en la final a la británica Nicola Fairbrother, quien desde hace 22 años es su pareja y desde hace más de un ano, es su esposa. Me ha perdonado totalmente, cuenta. Gracias por ver el video.